Con el año nuevo lunar vamos a tener la posibilidad de completar un pase de evento con el que además de probar nuevas tropas temporales como el dragón azul o la lanzafuegos, vamos a poder ganar medallas de dragón con las que poder comprar suculentos regalos. Además de minerales, libros y otros objetos mágicos, lo que más llama la atención evidentemente son tanto la skin del gran centinela como la nueva habilidad épica de la flecha helada de la reina arquera. Por fin, después de tanto hype desde que Supercell la filtrara hace unas semanas, vamos a poder disponer de una habilidad épica para nuestra querida reina arquera. Por otro lado, la skin del centinela dragón creo sinceramente que es una de las mejores skins de los últimos meses. Queda increíblemente bien con nuestro amigo el centinela, en game también luce increíble. Por tanto, el debate está servido. ¿Qué es mejor elegir? O mejor dicho, ¿qué es más recomendable? ¿La skin del centinela o la habilidad épica? En el vídeo de hoy os voy a dar mi opinión y los motivos por los que creo que la mayoría de las personas deberían optar por la opción que yo voy a elegir en todas mis cuentas. Para mí, la personalización dentro de Clash of Clans está bien y me molan todas las opciones que Supercell nos ofrece, pero en cuanto al tema de las skins, me da más o menos lo mismo que mis héroes lleven unas skins u otras. De hecho, por ejemplo, la skin normal de la reina arquera me parece que está muy chula y no me importa que en todas mis cuentas sea la skin por defecto la que tengo. De igual forma, la skin predefinida del centinela me parece que no está mal y le veo cierto atractivo. Partiendo de esta premisa, es evidente que mi elección va a ser la habilidad épica de la flecha helada. ¡Ojo! Como os he comentado, la skin del centinela dragón me parece una pasada y creo que está chulísima, pero también hay que tener en cuenta algo en lo que puede que muchos aún no hayáis caído. La skin vale 4.650 medallas de dragón, mientras que la habilidad son 3.100. ¿Qué significa esto? Pues que aún comprándonos la habilidad, todavía nos sobrarían medallas para conseguir algunos de los objetos mágicos que tenemos también disponibles para adquirir. Yo es muy probable que elija uno de esos libros de héroes que pueden ser muy útiles para héroes de nivel alto o incluso alguno de los libros de construcción en las cuentas que tengo más avanzadas, para por ejemplo poner un monolito al nivel máximo o alguna torre infernal o catapulta. Por cierto, aprovecho para recordaros que hay ahora mismo un enlace activo con el que podréis conseguir totalmente de forma gratuita 150 sobres rojos y 150 medallas de dragón. Os lo dejo en la descripción del vídeo, en la pestaña de comunidad del canal y en el Discord. El enlace es el mismo para todos los creadores de contenido, por lo que solo lo podéis canjear una vez, aunque os valdrá una vez por cada cuenta que tengáis. Así pues, mi decisión está tomada. Voy a optar por la flecha helada. Pero como siempre, como vale más una imagen que mil palabras, quiero que observéis algunos clips y capturas que os voy a poner a continuación para que sepáis a qué me refiero. Atentos y flipad, gente. En el vídeo de arriba podéis ver cómo está la reina arquera sin la habilidad de la flecha helada y abajo tenemos a la reina arquera con la habilidad de la flecha helada, con el mismo nivel y para compararlos, digamos, en la misma situación de la misma aldea enfrentándonos a la misma defensa. Como veis, en la parte de arriba la reina va a acabar gastando su habilidad, mientras que abajo con la flecha helada y el unicornio, ¿vale? Porque ni siquiera estamos hablando de que hay un Queen Wall con sanadoras ni nada de eso, sino que únicamente con el unicornio vemos cómo la reina arquera sobrevive. Aquí lo ponemos otra vez, prácticamente es que ni siquiera ese cañón mejorado le da a la reina arquera. Y es que mirad, o sea, es que el ayuntamiento tampoco puede acabar con ella. Y recordad que estamos hablando de un ayuntamiento, dice, ¿vale? Un ayuntamiento al máximo que pega muy, pero muy fuerte. Aquí os lo pongo, si queréis, por última vez para que quede claro. Lo siento que se va un poquito mal, pero bueno, era la única forma que tenía de encajar los dos vídeos, digamos, para poder observarlos bien. Y lo dicho ya, solo con esto yo creo que tenemos que tener claro que esta habilidad de la flecha helada de la reina arquera está muy, pero que muy rota y es muy recomendable. Siguiente vídeo de comparación. Tenemos a la reina arquera de nivel máximo con la flecha helada de distintos niveles. No sé si os habéis fijado, pero ahí en el último recuadro la reina de nivel 27 se carga rapidísimo esa ballesta, porque también tenéis que recordar que esta habilidad no solamente congela a las defensas a las que se enfrenta la reina arquera o a las estructuras, sino que también da un mayor DPS a dicha reina, ¿vale? Y bueno, así vemos que es que incluso tened en cuenta que la ballesta es de nivel máximo y que, bueno, evidentemente con el nivel 1 de la habilidad, pues la reina sufre un poquito más y con el nivel, digamos, 18 y el intermedio, pues está un poco más igualada la cosa. Pero es que en nivel máximo esta habilidad es una auténtica burrada. Siguiente comparación, aquí podemos ver un poquito más en detalle esa reina arquera de nivel máximo con la habilidad también al nivel máximo. No sé si os estáis fijando, pero es que prácticamente de cuánto, de 5 golpes se carga una ballesta al nivel máximo, bueno, de 6 más o menos, ¿no? O sea, es que, y aquí sin unicornio ni nada, y la reina, pues es que prácticamente que se llevó una chispita de daño. Esto es una barbaridad, gente. Yo por eso creo que la habilidad de la flecha helada al menos es muy recomendable. Si a alguien le gusta mucho la skin, pues incluso podría intentar ver el gastarse un dinerillo para comprar ese pase del evento o no sé, pero yo creo que la flecha helada es muy, pero que muy necesaria, porque si no, bueno, todos los rivales la van a tener y vamos a tener como un poquito de desventaja tanto en los ataques de liga como de guerra, como en los ataques normales, creo yo. Por último, os quería poner esta imagen en la que podemos ver nivel por nivel cuáles son las ventajas que obtenemos al ir mejorando, pues, los distintos niveles de la flecha helada, ¿no? Sobre todo en cuanto al DPS que da a la reina arquera y también en cuanto a ese slowdown, esa refrigeración, ¿no? Ese ralentización que da a las defensas o estructuras a las que dispara la reina arquera. Bueno, también recordaros que son estructuras, tropas del castillo del clan o cualquier cosa existente en el juego, ¿no? A la que pueda disparar la reina. Y también aquí como dato os diría para que os hicierais una idea de cuántos minerales os va a costar llevarla hasta el nivel 27 ya en Ayuntamiento 16, pues os diría que, bueno, de los minerales azules son muchísimos, eso ni siquiera lo he contado porque son miles y miles, pero de los minerales morados necesitaremos 3720 de minerales y 480 minerales estelares, con lo cual lo de los minerales se hace una tremenda necesidad ahora mismo ya con las habilidades épicas, tanto la del rey bárbaro como la de la reina arquera y vamos a tener que farmear muchísimas guerras y también, pues, muchísimos bonos estelares pero sobre todo también, pues, las guerras y las CWL porque esos minerales estelares, los minerales doraditos sí que son muy, muy poco comunes en el juego, ¿no? Quizás Supercell debería hacer alguna otra inventiva para hacer que la gente pueda obtener estos minerales porque se vuelve una misión muy, pero que muy complicada. Con estos clips que os pongo de nuevo para que los veáis, podemos observar que claramente la habilidad de la flecha helada tiene un poder muy, pero que muy elevado. En según qué ocasiones nos puede permitir que nos ahorremos algún hechizo de hielo por ejemplo en el caso de las torres infernales de un solo objetivo o algún hechizo de veneno para según qué castillos a los que se enfrente nuestra querida reina arquera. Además, quería recordaros el caso del guantelete gigante del rey la otra habilidad épica que tenemos de momento en el juego. No sé qué os parece a vosotros, pero al menos a mí, esta habilidad consiguió darme un plus muy importante con mi rey bárbaro. Antes únicamente lo usaba como tropa de tanqueo para que se llevara parte del daño de las otras tropas principales pero desde que tengo equipado al rey con esta habilidad, el rey bárbaro se ha convertido en un pilar importante de mis estrategias y si lo acompaño de la otra habilidad de furia que tiene el rey o del fénix permite que mi rey bárbaro destruya compartimentos al completo. Por último, quiero que quede claro que esto es una decisión personal y que cada uno debe sentirse libre de elegir lo que más le guste, sea o no lo más recomendable. Es decir, a lo mejor a ti te gusta muchísimo la skin del centinela aunque creas que es más útil la habilidad de la flecha helada pues en ese caso te diría que optaras por la skin, igualmente en el caso contrario. Precisamente quiero deciros algo importante para que tengáis en cuenta Supercell ya anunció cuando teníamos el pase de jengibre con el que lográbamos la habilidad épica del guantelete gigante del rey bárbaro que en el futuro pondrían también esta habilidad para ser comprada por gemas en la tienda. Por lo tanto, si por la razón que sea no podéis haceros con la habilidad durante estas semanas no os preocupéis porque tendréis otra oportunidad de conseguirla en el futuro. Por tanto, claseros, esta ha sido mi opinión sincera y las razones por las que yo al menos en todas mis cuentas voy a optar por la habilidad épica. Creo que va a dar un plus muy importante a la reina y que es una muy buena oportunidad para desbloquearla que para mí es la habilidad más chetada de todas las que nos metieron con la reina arquera al lanzar en el juego las nuevas habilidades. Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión y si pensáis como yo, igualmente, si hay alguien que ya haya desbloqueado la habilidad o la skin estaría genial que nos dijérais a los demás claseros qué os parece y si están tan chulas como parecen. Espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis dejar un like y suscribiros para el mejor contenido de Clash of Clans. Ya hemos superado la barrera de los 5.000 suscriptores pero esto no para. ¡Un saludo, claseros!